Mercado de Lima, miren ustedes, pero me voy a separar unos instantes de este tema para hablar ahora señores y preguntarle a todas las amas de casa si en su día a día no les gustaría contar, contar con utensilios de buena calidad, ollas para poder cocinar sus ricos almuerzos para toda la familia. Pues hoy nos acompaña nuestro querido Anilier, vamos a ir a hablar con Anilier, buenas tardes. Lady querida, ¿cómo estás? Encantada de estar contigo en este día tan increíble. Nosotros ya sabes, con buenas recomendaciones y qué mejor que al momento de preparar nuestros alimentos, es importante saber que dónde los preparas es lo fundamental. Nos pasa Lady, que siempre compramos comida de primera, verduras, pollito y carne de buena calidad, pero aún así tenemos problemas de acidez, problemas de gastritis y no sabemos, no le echamos la culpa a la comida y resulta que no tiene mucho que ver la comida que estás preparando, sino dónde la estás preparando. Incluso yo tengo aquí una de mis ollitas que es fundamental porque son de acero quirúrgico, el único material que recomienda la Organización Mundial de la Salud que debemos tener en nuestras cocinas al momento de preparar nuestros alimentos. Justamente quiero preguntarte, querido amigo, ¿en qué tipo de cocina podemos utilizar este tipo de ollas, Anilier? Cualquier tipo de cocina Lady, lo bueno es que estas ollas vienen con tecnología europea, tú vas a encontrar y vas a ver el grosor del acero quirúrgico y también en la base te indica que se adapta a cualquier tipo de cocinas. Cocinas a gas, de inducción, eléctricas, ya no tienes que estar cambiando de cocina para comprar estas ollas porque en la que tú tengas, ellas pueden ser utilizadas. Así que no hay excusas el día de hoy. Incluso Lady, querida, algo de seguridad. Al tener el grosor y la base de acero quirúrgico y de igual manera que se adapta a cualquier cocina, calienta solamente la base. No calienta los lados de la olla que incluso es seguridad de los pequeños en casa que se acercan a tocar las ollas. Gustavo, cuando tú hablas de lo que realmente nos debe importar dentro de lo que nos da Promo TV con esta olla de acero quirúrgico, es que hay un dato importantísimo. Y es que las ollas de acero quirúrgico de Promo TV son las más utilizadas en países del primer mundo. ¿Por qué, Anilier? Por el material Lady, querida. Es un material que nosotros en Latinoamérica estamos empezando recién a tomar conciencia porque sí, tenemos ollas en casa de aluminio, de teplón, de cerámica. Pero hay que recordar que estas ollas, los estudios han demostrado que cuando calientan y empieza este punto de ebullición, Lady, liberan plomo. Y el plomo es nocivo para la salud, está relacionado con el cáncer de colon y de estómago. Así que por eso nosotros traemos una promoción espectacular el día de hoy para todas las familias peruanas para que empiecen a marcar, no sé, yo creo que antes de eso, Lady, lo dejo en tus manos. Siempre doy a 30 personas. ¿A cuántos quieres dar tú hoy? 50, Anilier, 50 que sea. Cuenta entonces, 50 personas que empiecen a marcar en este momento los números que están en pantalla, el 922-681-322. Se van a llevar el juego completo de 22 piezas en 950 soles, Lady. 950 soles es un precio increíble así que usted empiece a marcar. Y eso no es todo, por la compra de sus ollas. También le voy a obsequiar un juego de cuchillos profesional de 5 piezas adicionales para que usted en total hoy se esté llevando 27 piezas. Y lo mejor de todo, te dejamos en tu domicilio, tu lugar de trabajo, le entregamos a la persona que le quiere este lugar de regalo. Así que mira, no hay excusas. Es salud, es invertir en toda la familia. Y lo mejor de todo, es invertir en estas ollas de acero quirúrgico. Estás invirtiendo en un producto que te dura toda la vida porque no se rayan, no se oxida y no se deteriora. Justamente en los números que usted ve en pantalla puede cambiar la salud de su familia si ahorita llama y hace la compra de tremenda promoción de las ollas de promo TV de acero quirúrgico. Llame ahorita, marque los números en pantalla para que se lleve tremenda promoción. Muchas gracias querido Anilía, siempre es un gusto escucharte. Y además nos trae mucho beneficio para la salud de la familia peruana. Gracias Anilía. A ti Leidy, muchísimas gracias. Sigan marcando y no se queden fuera de las promociones. Gracias. Nosotros señores nos vamos de inmediato hasta el centro.